¿Qué tal? Muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy. En este video que va a ser un poco corto, les voy a contar o a confirmar las buenas noticias que ya se tienen de parte de Ace Liquidy. Para los que llegan por primera vez al canal, los invito a que vayan a la lista de reproducción. Ustedes aquí van a encontrar los videos que preceden la información de la cual vamos a hablar en el día de hoy. Si usted llega por primera vez al canal y no entiende de qué va el contenido del video, lo invito a que vea este video de Ace Liquidy, de Oracle Hort y de Head Starter. Aquí lo busca como Head Starter. Estos son los tres protagonistas del video de hoy. Y vamos a, sin más preámbulos, antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle ese like al video para que me ayuden a que el contenido y el valor de información de este canal siga llegando a más personas y la comunidad pueda seguir creciendo. Recuerden que mi intención y mi propósito es compartir con ustedes información de valor que les permita dar ese salto cuántico en sus economías, poder aprovechar las oportunidades que el mercado cripto nos ofrece y sobre todo tomar la responsabilidad y la seriedad de que nadie va a venir a salvarnos. Somos nosotros los únicos responsables que podemos tomar las riendas de nuestra economía y ver cómo le damos un giro de 180 grados dependiendo en el momento y en las circunstancias en las que usted se encuentre. Créame que siempre hay una forma de darle la vuelta. Entonces, sin más preámbulos, entramos en materia. Revisando la red social de Twitter, llamada AhoraX, encontré dentro de la cuenta de SwissCost que ellos ya van a lanzar la preventa. Esta preventa o venta privada va a ser el 2 de abril para que estemos muy preparados, muy listos. Para ello, ¿qué les sugiero? Primero, si usted no tiene una cuenta de HeadStarter, ábrala. Aquí es importante mantener, ellos piden hacer un KYC. Si usted no está de acuerdo con eso, pues ya suelte el video y no siga adelante. HeadStarter y este proyecto de EdgeLiquid, como son los suizos, son muy, muy pegados a la regulación, muy pegados a la norma. No quieren meterse en líos judiciales, líos legales. Y por eso lo hacen todo basado en la norma y van a exigirle a uno que tenga el KYC de la cuenta de HeadStarter. Yo ya lo hice porque me interesa estar en este proyecto. No voy a ponerme a pelear por entregar mis datos personales a esta plataforma que está bajo la red de HeadStarter, que es muy segura, que... Bueno, todo lo que ya hemos hablado en el canal, me interesa estar en esta venta privada. Entonces, si no le pongo objeción a eso, ya hice mi registro. Para que lo tengamos presente, estos son los tiempos. Entonces, esta venta privada va a ser solo por dos días. Luego viene venta, esta venta privada por 48 horas. Bueno, es la misma, perdón, venta privada por 48 horas. El 15 de mayo ya se abre la IDO, la venta del IDO y el 5 de junio se hacen las pools por 24 horas de las IDOs. Entonces, este es el roadmap que tenemos que tener presente ahorita para lo que es abril, mayo y junio. Entonces, es importante que usted se ponga las pilas si esto le interesa, ¿no? Y en la página de Age Liquidy, pues vemos que tienen aquí esta información. Van a ver unas charlas. Este es un Meet Ask, que va a ser el del 15 al 20 de abril en Dubái, y con todos los protagonistas y actores principales del tema de tokenización, de toda la narrativa de las RW, las Real World Assets, RWA. Entonces, esto ya se empieza a mover, como ellos lo dijeron, a partir del mes de abril, para que usted esté presente, esté pendiente. Y mi sugerencia es, si usted aún no tiene su Hashpack, que es la wallet con la que vamos a trabajar, entra aquí y busca Hashpack. Ahí lo va a encontrar. ¿Sí? Abre su wallet, abre su cuenta en Head Starter, y se conecta con su Hashpack a su Head Starter, y se prepara los Ace Bar con los que quieran participar de esta venta privada. Eso es prácticamente lo que hay que hacer. Aquí vemos que Head Starter también está publicando, pues esa información dentro de Age Liquidy. Y esto es lo más importante que hemos estado esperando desde que yo les compartí la información hace ya como un mes, más, un poco más de un mes, de Ace Liquidy. Todos me han estado preguntando que qué pasó con esto, que cuándo se va a mover. Yo les dije, nos vamos a enterar uno o dos días antes de las fechas oficiales. Esto prácticamente no me lo informaron. Aparte, simplemente estuve pendiente de la red social. Ellos me habían dicho que en un correo electrónico me iban a avisar. Nunca llegó el correo. Me imagino que estarán bastante congestionados. Y también ven el tamaño de las comunidades. Si ven una comunidad pequeña, pues obvio, no le dedican tanto tiempo y tanta atención como uno quisiera. Pero aquí lo importante es enterarnos antes de la venta privada, que va a ser el 2 de abril. Y eso es lo que realmente nos debe interesar. Ace Liquidy también tiene su red social. Yo los invito a que se vinculen o las sigan, porque ahí vamos a estar viendo todas estas noticias, estas informaciones, para estar enterados de primera mano, para cómo nos podemos mover, cómo nos podemos posicionar. Como les digo, es importante que usted desde hoy vaya ya teniendo su hashtag, si aún no la tiene, cree su cuenta en Headstarter y Fondé vaya comprando sus HBAR. Trate de comprarlos al mejor precio posible para que el 2 de abril, pues ya tenga ahí su liquidez para que usted pueda operar. Ellos escogieron a Headstarter, o sea, SwissCost escogió a Headstarter porque es un lanzador de proyectos, es como un launchpad, una plataforma de lanzamiento, que ya tiene un muy buen reconocimiento. aquí se han lanzado proyectos como BeerJump, como este otro de, siempre se me olvida el nombre, Erlins, creo que es, sí, es Erlins Land. Entonces, están utilizando esta plataforma de lanzamiento, este launchpad para, aquí el día 2 de abril, creo que es el martes, sí, martes debería ser 2 de abril, en el menú de projects, vamos a ver aquí a HLiquity, para que entonces ya sepamos cómo va a ser el proceso, y mi sugerencia es que usted tenga tokens HST, que es el token nativo de la plataforma de Headstarter, y que tenga HBAR, que son como los que va a necesitar para poder posicionarse y hacer participar de esta venta privada. Entonces, no me extiendo más, esto es básicamente lo que quería contarles, Builder Labs está como muy pegado, es otra cuenta que deberíamos estar siguiendo, aquí vemos todas las noticias que Headstarter publica, y que también SwissCost publica, entonces, a veces es bueno tener dos o tres fuentes de acceso a la misma información para no perderse de nada, Builder Labs pues les está ayudando con parte de la narrativa, si usted quiere escuchar el podcast, les dejo los enlaces en la descripción del video para que usted lo escuche aquí, realmente hablan más del cómo, pero no concretan el qué, pues a mí me pareció un poco aburrido, lo escuché todo, y realmente pues hablan mucho de lo mismo, pero no concretan, no dicen el lunes vamos a hacer tal cosa, el martes tal cosa, lo hace así, vamos, nada, entonces pues nada, esto es importante tenerlo en cuenta para todos los seguidores de la comunidad del canal Cryptonomy, y sobre todo todos los amantes y seguidores de la red Edera y todo su ecosistema, que pues ha sido un proyecto que está madurando y ya está dando frutos, ya está empezando a dar muchos frutos con lo que se viene, en la página de Age Liquidy, como les digo, pues está esta información, que es la que publicaron en la red social X, y si vemos, si entramos aquí, pues no es mucho lo que nos diga, ahí es donde yo veo que falta información, si se dan cuenta que todavía no hay una publicación, entonces pues nada, esperar al 2 de abril, por lo tanto vamos tomando medidas de lo que podemos hacer, de lo que sí está en nuestras manos hacer, para facilitarnos el proceso, de tal manera que el 2 de abril, podamos participar sin más dilación, y sin ningún problema, con esto me despido, no olviden suscribirse, darle ese firulite, nos vemos en la siguiente entrega, un feliz día para todos.